Hola a todos, aquí estamos en nuestro canal Mavolteo, estoy un poco amabullado, como podéis ver. Me fui a esquiar estos días atrás y bueno, el efecto invernadero. Había muy poca nieve y en un cambio rasante, pasé al otro lado del cambio rasante, estaba todo lleno de piedras y me caí de frente, de morros, los esquís se quedaron como un velcro, me pegué aquí un golpe y me ha roto un hueso del hombro, así que va a estar dos o tres semanas con el brazo quietecito. Afortunadamente soy zurdo, así que puedo hacer pulgares arriba. Vale, dicho esto, más que nada porque como veis esto, pues con mi nueva gorra, Model X, que mola, se acaba ya el año, feliz Navidad a todos, ya no queda nada de, a ver si tengo, tengo que poner un gorro, a ver si luego me lo pongo. Tengo una serie de vídeos que voy sacando, voy editando y voy poniendo y este, voy a hacer un salto así, este lo voy a sacar un poquito antes, lo estáis viendo ahora mismo, pero vamos, sinceramente pensaba sacarlo un poquito más tarde, pero lo voy a sacar, lo estáis viendo ya debido a que estáis insistiendo constantemente con el tema de comprar un Opel Ampera, un Chevrolet Ball, que parece ser que el coche a la gente le está gustando, el precio y la idea en sí, a mí me parece una idea fantástica, la verdad es que yo estoy encantado con él, habrá gente que le verá pegas y gente que le parecerá fantástico y que entrará dentro de sus, entrará dentro de su plan estratégico, ¿no? Principalmente porque cada uno tiene unas preferencias hacia un coche, pero la gente que se mueve en ciudades o pueblos pequeños, prácticamente el motor de explosión lo va a llevar de adorno, entonces yo creo que hay mucha gente que está, os parece atractiva la idea, hay un montón, entonces yo recomiendo, primera, hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? Una que va a ser la aventura vuestra, iros a Holanda, hay páginas web, hay muchas páginas web donde venden coches eléctricos de segunda mano, Chevrolet Ball y Opel Ampera, estoy preparando, terminando un vídeo sobre un viaje que hice a Astedam por motivos de trabajo y en ese viaje veréis la cantidad de Opel Samperas y Chevrolet Ball que hay en Holanda, en Astedam, concretamente, está lleno de Chevrolet Balls y Opel Sampera, hay un montón. Tenéis dos opciones, una, iros en plan aventura, como ha hecho José Luis, que lo vamos a ver aquí, que estuvo conmigo en Astedam, aquí tenemos a José Luis, que estuvo, quedamos en el aeropuerto de Astedam, él es de Bilbao y cogió el coche, una caravana con su mujer, se fue por hasta Holanda, estuvieron viendo por distintos concesionarios, se fueron ahí unos días, ahí disfrutando de aquel sitio, y un sitio muy bonito para ver, y fueron viendo coches en distintos concesionarios, encontraron uno que les gustó, aquí tenéis la foto, y el coche este ya lo tienen en Barcelona, lo trajo hacia aquí, lo trajo aquí a España, y bueno, si hacéis esta opción, para hacerlo, para pasarlo a español, de precio, ¿qué os va a costar más o menos? Y os va a costar unos 400 euros aproximadamente hacerlo español, y aquí os dejo a mi cuñado explicándoos cómo hacerlo con la manera, el procedimiento 1, que es una aventura vuestra, por vuestra cuenta, iros a buscarlo allí por Holanda, por Alemania, etcétera, etcétera, en Electroaventura, Opel Ampera EORVE, que lo he puesto, está puesto ahí, que hay un montón de visualizaciones, hay más de 3.000 visualizaciones ya, en este, os explico, os explico, ahí os pongo que son unos 400 euros ponerlo en España, de dinero, y aquí mi cuñado os explica cómo hacerlo. Bueno chicos, vamos a ver si somos capaces de orientaros un poquito, lo primero que tenéis que hacer para importar un coche, lo primero, primero, asegurad que tenéis el certificado digital, si no lo tenéis, iros haciendo lo que tarda entre una cosa y otra, tienes que hacerlo desde casa, y luego ir a la oficina de atención al ciudadano, a que te lo gestionen. Siguiente, busca el coche, investiga mil horas, mil veces, habla con unos, con otros, yo lo compré un profesional, igual es más fácil, pero algo más de garantía, que comprarlo a un particular, lo compré un particular además, cuando vuelvas aquí tendrás que pagar el impuesto de transmisiones, cosa que de la otra forma lo que hice fue pagar el IVA en el país, en este caso en Holanda. O sea, es mejor comprarlo a una empresa, o a un... Te da más tranquilidad al comprarlo a un particular, pero para gustos los colores, cada uno lo que quiera. O sea, siguiente, negocia el precio, regateale, siempre te van a bajar algo, siempre. Asegúrate de que en el precio que te dan está el COC, certificado de conformidad, y la documentación de la exportación. Son las dos placas y el seguro válido durante 15 días. Esto. ¿Vale? La documentación sería un papel parecido a este, donde en un huequito va a haber una tarjeta como un DNI. La tarjeta del vehículo en esos países es como el DNI con un chip electrónico. Baja por él, lo paga, acuerda con el comprador si lo quieres pagar en efectivo o con transferencia. Eso ya es también entre vosotros. Vas allí al sitio, lo pruebas, deja la documentación hecha, que te ponga las plaquitas. Hay que probar el coche antes de llevártelo. Importante. Te vuelves aquí. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al llegar a España? Lo primero, primero, con tu certificado de conformidad, irte a la ITV, ¿vale? Ustedes tienen que hacer una ITV un pelín más elaborada, pero comillas, ¿no? Porque a veces no sabes muy bien ni qué hacer, pero en fin. Se la pasas, 154 euros. Ahí está la pasturita y la ITV. Cuando tengas la ITV hecha, tienes que llevar el certificado de conformidad a la ITV. No lo olvides. Aún así, si no te lo gestionaran, siempre las ITV tienen ingenieros que pagándole, por supuesto, te lo pueden hacer también ellos. Siguiente paso. Te vas a tu ordenador y con el certificado digital, solo con el certificado digital, porque no te lo pueden hacer en papel, modelo 576. Lo rellenas y en marcas que te lo van en negativo. Y como el coche eléctrico, está exento del impuesto ese, porque eso va por gramos de CO2 que eche. Como el eléctrico, pues está exento. Así que marca negativo. ¿Cómo es el coche? ¿Cómo? Eléctrico, dilo alto. Eléctrico. Vale. Fulgales hacia arriba. Siguiente paso. Hay gente que dice que es un híbrido como un Prius. Sí, no, no. Con la factura original del coche, del país que sea. No hace falta traducirla, ¿vale? Hay gente que, he visto por ahí en los foros, que te piden una traducción jurada. No hace falta. Factura original. El documento del ITV, fotocopia de tu DNI y un papelito que te dan en tráfico para rellenarlo. Todo eso. Vas a tráfico. Pide una cita previa. Pide cita previa, si no no te atenderán. Rellenas. Hasta aquello, la gestión, 93 euros. 93 euros. 93 euros en tráfico. Luego ya, espera un poquito, te darán la documentación nueva del vehículo. Y te vas con ella a hacerte las placas. 20 euros si son de chapa, 30 euros si son de plástico. Y en esencia, estoy aquí pasando lista mental, pero es que no tiene más misterio. O sea, es un poco lioso, puede serlo. A mí no me lo ha parecido, también es cierto. Yo os animo, chicos. Que tengáis suerte. Yo creo, hasta ahora, que la he tenido. Sobre todo, gracias al Tito Fer, aquí con su colaboración. Porque sin él, de verdad, no me hubiera metido en el mundo este de grillado de coche eléctrico. Así que, saludo. Tito Fer, nos dos juntos. Pero, pero, sí. Pulga hacia arriba, siempre. Pulga hacia arriba, sí. Bueno, espero que esto os haya servido para saber, para que tengáis más claro cómo hacer para importar vuestro coche por vuestra cuenta, eléctrico. Todo, ya sabéis lo que os ha dicho él, coches europeos, siempre. No os vayáis a sitios raros, ni sitios que no sean de la web, porque entonces puede ser mucho, mucho más complicado, ¿vale? O sea. La siguiente opción, opción número dos, es hablar con Borja. Borja lleva el tema de Electric Barcelona, greenelectriccars.com, ¿vale? Números lo he puesto en varias ocasiones. Os lo volveré a poner aquí abajo. Se llama Borja, es el CEO de la compañía esta de Barcelona Electric Garage. Y este hombre, yo, es una muy buena persona, es un tío que se ha echado adelante, tiene para alquilar coches, coches y, bueno, BMWs, i3s, Teslas, etcétera, etcétera. Y este hombre os los puede conseguir, asesorar, traéroslo, etcétera, etcétera. Esta es la opción número dos, que es la que ha tomado Frances, que lo vemos aquí. Muy buenas a todos, estamos aquí en nuestro canal, en Vapoltio, estoy aquí con Frances, que se ha lanzado la aventura de pillarse un coche eléctrico, un Opel Ampera, lo tenemos aquí. Frances, cuéntanos un poco la historia de cómo te has aficionado a esto y cómo has llegado a tener este pedazo de coche que tenemos aquí. Podéis verlo, ahora lo vemos más detenidamente. Cuéntanos un poco, anda. Puedes contar poco, ya hace tiempo que tenía claro que el coche eléctrico es el futuro y me he decidido por fin, me he decidido, lo he visto claro y lo he hecho. Has venido aquí, has hablado con Borja y le has dicho, Borja, consígueme un Opel Ampera así eléctrico Chachipiruli. Y tenemos aquí que lo acaban de recibir, todavía está con las placas. Vemos ahí, todavía está con las placas. Está lo del mío. 33.000 kilómetros. 33.000 kilómetros. Está súper chulo, ahí. Vamos a verlo por dentro. Podéis ver el coche por dentro, que está impecable. ¿Cuántos kilómetros? 33.000. Y está súper bonito el coche. Recién traído de Holanda. Con un consumo de 1,6 que tiene. Está muy bien. Se ha usado poquito el motor de combustión. Y, bueno, ha hablado con Borja, que estamos aquí delante de Electric Garage. Y habló con Borja y Borja se lo gestionó, lo miró y, bueno, pues se lo ha traído de Holanda. Me estáis preguntando mucho sobre el tema. No es excesivamente complicado. Podéis hacerlo por vuestra cuenta, con los tutoriales que os he puesto yo. O, si no, hablar con Borja. Y Borja os gestionará y os buscará algún coche. Vale, y nada, pues aquí nos quedamos, Francés y yo, hablando de nuestros coches eléctricos, que estamos aquí los dos. Y contando batallitas de nuestros coches. Aquí delante de Electric Garage. Estamos aquí dentro del Electric Garage. Quería grabar un poquito. Tenemos a Borja, que es el CEO de aquí de... Habéis preguntado más de una vez. Es que me están preguntando continuamente quién es Borja, tal. Y aquí tenemos a Borja, que os he dicho muchas veces que él os puede localizar, mirar y encargarse de localizaros un coche eléctrico de cualquier tipo. Ya sea un Volt, un Tesla. Veis aquí los Tesla, súper chulos, ¿vale? Entonces, me estáis preguntando algunos que os da un poco de miedo para ver comprarlo fuera de Europa, de España. Pues él se ocupa de esto. Venís aquí, si vivís aquí en Barcelona o por los alrededores o si no, le llamáis que os he dado el contacto. ¿Vale? Muy bien. Lo que hemos visto es un Opel Ampera. Lo ha conseguido a través de Borja. Y bueno, él ya llamó a Borja. El número lo pondré aquí abajo en la descripción también. Y ahí podéis poner el... Podéis hablar con él y os asesorará y os buscará coche, que os guste, que entre en vuestro presupuesto, etcétera, etcétera. Muy bien. Bien, pues después de haber visto estas dos opciones, os decantáis por la que más os mole. Y bueno, pues os decantáis por la que más os guste. Y bueno, pues bienvenidos al mundo de los coches eléctricos. Un saludo en nuestro canal Backvoltio. Solo es pulgar arriba, no hay dos pulgadas arriba porque este brazo no está... ¡Suscríbete al canal!